En el monte Gelman encontrarás un cráter y al investigar descubrirás a la bestia de estrella fugaz adulta. Para los amigos es esa cosa como toro que si no vas preparado te atrastará sin problemas. Para esta batalla necesitaremos cuchillo negro a nivel más 4, espada de la noche y la llama nivel más 4, como armadura la máscara de confianza, armadura del confesor, cuanteletes de caballeros a hueso y las grebas del mausoleo. Como talismanes usamos el escudo de emblema de dragón más 1, draco de perlas más 1 y el icono de Godfrey. El cataplasma asombrosa aumenta el vigor y la neutralización de daño temporal. Y esto fue lo que pasó. Me gusta como nos desplazamos con torrente. La embestida es uno de sus ataques básicos pero efectivos. Cuando veas que se iluminan sus cuernos o pinzas, prepárate porque instantes después levantará la cabeza y es ahí cuando debes esquivar. Esta draga me gusta por su ataque a distancia. Pero cambiamos a la espada para asestar un segundo golpe. Ah, oye, se ayudó. Sí, el truco es acertar el golpe cuando el enemigo se acerca confiado hacia ti. Ah, y vas a intercalarlas. Efectivamente. 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 Ahí sí te logró dar. Sí, tienes que interpretar sus movimientos para que los esquivas eficazmente Ah, y ya entro en segunda fase Me cuesta recordar ese golpe, porque malinterpreto ese movimiento que hace con la cabeza Y sí, no te apresures en atacar o pagarás las consecuencias Veo que para evitar ese rayo juegas con el entorno Y vaya que funciona Y de nuevo, por confiado, recibo este terrible impacto Y además estás un paso de caer al abismo Lo que intento es romper su guardia Ese golpe de gravedad Se me hizo conocido Pero no deja de moverse Así que no se te va a hacer fácil No! Ya solo faltan dos golpes para terminar Y con esta daga lo acabamos Espero les ayude de esta manera que descubrí Recuerda tener paciencia y memorizar sus ataques Como siempre, los detalles en la descripción Les mando un gran saludo Gracias por llegar hasta aquí No se olviden de regalarme un me gusta Y nos vemos en la próxima batalla Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!